Como parte del proceso electoral que se vive en San Luis Potosí, se llevó a cabo un debate organizado desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con las y los contendientes que buscan la diputación local por el Distrito 1, que abarca los municipios de Real de Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Banegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. En él se destacaron varios temas. En el primer bloque se abordó lo referente a seguridad y desarrollo, mientras que en el segundo fueron los derechos humanos, inclusión, educación y salud. Elba Margarita Hernández Ollarbide, abanderada por el Partido Conciencia Popular, fue el primer perfil en hacer uso de la voz para hablar sobre el panorama político que actualmente se vive en el Poder Legislativo. Estamos mal representados por las fuerzas políticas que dominan el Congreso. Por una parte están los que hacen la mayoría artificial y que más que legisladores y legisladoras parecen una extensión del Ejecutivo y donde con ellos no se abre un debate e imponen una visión única. También está la otra parte, la índole oposición, que se ha encargado de banalizar y frivolizar el encargo de diputado. Le siguió José Ángel Reyes Ávila, representante del Partido Movimiento Ciudadano, quien se dirigió a la población para dar su mensaje. Yo creo que es necesario que lleguemos al Congreso con las ganas de querer hacer bien las cosas. Años y años han pasado y no se ha hecho nada por el altiplano potosino, mucho menos por San Luis Potosí. Es el momento que ustedes como ciudadanos nos contraten para que vean que a través de la legislación local que pudiéramos llegar a hacer en el Congreso, tengamos los beneficios apropiados que San Luis Potosí y el altiplano potosino merecen en este momento. Por otro lado, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Noelia Cortés Hernández, destacó en sus intervenciones la necesidad de enfocarse en los deportes para cambiar el tejido social, así como más presupuesto en materia de seguridad. Yo impulsaría los valores en los niños, en los jóvenes, en las familias y también propondría e impulsaría Sigo con la Cultura, porque la cultura y el deporte es lo mejor que pueden hacer nuestros hijos. Yo creo y pienso que debemos gestionar muchísimo recurso para poderlo invertir en cultura, en educación, en infraestructura, pero sobre todo sigo con el deporte. A su vez, José Encarnación Medellín Rangel, del Partido Nueva Alianza, señaló la necesidad de crear nuevas iniciativas en el rubro de seguridad. Es presentar una iniciativa para establecer la evaluación permanente que no se señala, evaluación permanente de resultados y, por lo tanto, la verificación de avances en esta materia, incluyendo además, porque no están registrados en ella, las sanciones para ante el incumplimiento de sus funciones. Y en materia de seguridad y justicia, hace falta que la ley de presupuesto de egresos del Estado se incremente el presupuesto de esta área, ya que eso limita a que los actores fundamentales en seguridad y justicia incumplan con ese propósito. A este debate solo asistieron cuatro de los siete perfiles que buscan dicha diputación, siendo los ausentes el del Partido del Trabajo Tomás Zavala González, Alexia Marín García de Movimiento Laborista y Adalai Rodríguez Zavala del Partido Encuentro Solidario. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.